¡Suscríbete al canal! Bienvenida. Contanos, ¿cómo están trabajando entonces para promover un turismo responsable? Bueno, desde la Fundación, nuestro foco es trabajar en áreas protegidas, tanto en la creación como en cómo usar las áreas protegidas. Y desde el uso público, la premisa es que se trabaje bajo los conceptos del ecoturismo, que tiene que ver con prácticas de turismo de bajo impacto y de contemplación de la naturaleza y no de intervención y modificación de esa naturaleza. Actualmente estamos sacando suplementos en el puntal que salen una vez al mes, que dice yo soy ecoturista y ahí promovemos conocer las áreas naturales desde esta perspectiva. ¿Qué hacer dentro de esas áreas sin o generando el menor impacto posible sobre la biodiversidad, que es lo que protege? Comentábamos al comienzo de nuestro programa que hace bastante tiempo se están generando denuncias por parte de algunas guías sobre la incursión al champaquí en cuatriciclos o en motos. Esto, bueno, las denuncias venían justamente por el daño que esto ocasiona. ¿Es así? Sí. Realmente los 4x4, los cuatriciclos, generan daños importantes que no serán visibles al momento, pero sí son perturbadores y más en áreas protegidas, como es el champaquí, que es parte de la reserva hídrica de Pampa de Achala, generando contaminación acústica, el ruido que hace un auto o una moto ahuyenta a la fauna, el mismo pisoteo, la degradación de los márgenes, el que de los autos traemos pegados en las ruedas semillas de especies que no son del área y que se transforman en invasoras y pasan a ser un problema para la conservación de lo nuestro. Bueno, pueden derramar líquidos y un montón de cosas que justamente dentro de un área protegida no son deseables, digamos. Uno interpreta que estas denuncias son para generar una toma de conciencia y un compromiso mayor por parte del ciudadano común, que es el que se decide a recorrer, a transitar, el que se propone este desafío de caminar o de transitar el champaquí, pero también para las autoridades responsables. Sí, acá en el champaquí hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Por un lado, la reserva hídrica es muy grande y no tengo conocimiento exacto, pero lo que generalmente sucede es que hay poca capacidad de control de los entes reguladores, de gente, de logística para poder recorrer en un día o hacer recorridas regulares por todo el área. Y por otro lado, tenemos que apelar a este cambio de actitud de los usuarios de las áreas protegidas o de cualquier área natural, donde tenemos que dejar de ser modificadores de esos sistemas y vernos como partes de ese sistema y de convivir con ellos. Porque los que están en las motos van y porque les gusta saltar y dar vueltas y hacer curvas en cosas, pero justamente un área protegida es al revés, es contemplar y mimetizarse con esa naturaleza para poder apreciar otras cosas que se pueden ofrecer. Cuando uno hace hincapié en la manera de incursionar al champaquí, está haciendo referencia al modo dañino de incursionar en el mismo, pero hay otras maneras. Se puede hacer caminata o trote en la zona sin generar este daño al que estamos haciendo referencia. Sí, sí. Las áreas protegidas no significa que no se puedan usar y que son intocables. De hecho, todos los que trabajamos en conservación creemos que debemos conservar con la gente porque es para la gente que lo conservamos. La premisa es cómo nos acercamos a esa naturaleza. Y tenemos que meter en nuestras cabezas, que caminar o correr sin tener una motocicleta que nos lleve. Sin tener un vehículo. Sí, nos puede dar un disfrute también tan igual o mejor que usando un vehículo. Una experiencia, una vivencia diferente. Y sobre todo aprender el respeto de eso, que sin querer uno no se da cuenta. Que son importantes como conservación de biodiversidad y como prestadores de servicios ecosistémicos. El Champaqui, de hecho la Reserva Hídrica y Condoritos fueron creados para proteger las cabeceras de cuenca que son las que alimentan o las que dan agua a Córdoba. Entonces, estamos haciéndonos daños a nosotros mismos. Esta Reserva Hídrica contempla el nacimiento de la mayoría de los ríos de la provincia. Claro, es cabecera de cuenca de aquellas o del norte, no de toda la provincia. Pero sí la del río primero, lo que cae todo el río primero y que es la que le da agua potable o agua para ser potabilizada a los ciudadanos de la ciudad de Córdoba. Evangelina, te voy a invitar a vos y a los televidentes a que compartamos un material en video que tenemos en donde se muestra una caminata en el Champaqui. ¡Gracias! 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 Quienes hemos tenido la oportunidad de caminar el Champaqui sabemos de la importante experiencia que significa hacerse uno con el paisaje. Evangelina, vos también tuviste esa oportunidad. Y en calidad de docente que estás trabajando en la materia, ¿es importante la formación del guía para evitar este tipo de daños que se están generando en este momento? ¿No es así? Sí, es importante que los guías que salen de las licenciaturas como guías turísticos tengan una formación en ecoturismo, que no es la guiada tradicional, donde puedan enseñarles a los visitantes las buenas prácticas dentro de áreas protegidas, de llevarse su basura, de caminar por los senderos porque por algo están hechos. Y aparte ellos tienen la formación de poder mostrarle o hacerle ver al visitante la interpretación de la naturaleza, digamos, es decir, hacerlos enfocar para que puedan descubrir esas cosas que nosotros vemos diariamente. Así que es sumamente importante que los guías se formen y que la gente vaya con guías a las áreas para poder disfrutarlas a pleno. Te paso a otro tema que también está relacionado. En el año 2012 se emite una ordenanza a través de la cual se declara al Corredor Cochancharaba Reserva Natural. Estamos hablando de las costas del río Cuarto. ¿Con qué finalidad? Bueno, esa ordenanza está dentro de lo que es el planamiento urbano de la ciudad y la finalidad fue de tratar de conservar los parches de vegetación que todavía quedan a las orillas del río Cuarto en el tramo que pasa por el ejido urbano. Por un lado, por esto que decimos de la importancia de lo que hace la vegetación en cuanto a las prestaciones de servicios al hombre, porque estamos en una ciudad que está atravesada por un río y que tiene riesgos de inundación, nosotros tomamos agua de ese río y la vegetación cumple un rol importante en dar agua de calidad, en disminuir los riesgos de inundación, en disminuir la erosión de márgenes. Entonces, son como modeladores y amortiguadores de un montón de efectos que producen las aguas cuando vienen con mucha fuerza sobre las ciudades, digamos. Estamos ahí. ¿De qué manera se procede para la conservación de esta flora y fauna natural del río? Bueno, los parches están en distintos estados de conservación, algunos más degradados de actividades propias de la ciudad, como las motocicletas, las motos, por ejemplo, o la misma extracción que tenemos de áridos. Otros están en mejores condiciones, pero ahora se está tratando, y se trató en el Consejo Deliberante hace una semana pasada, creo, cuáles son las estrategias o las acciones concretas que debemos hacer en cada situación para conservarlos. En algunos será prohibir algunas cosas o manejarlas de algún otro modo para que el parche o la vegetación se mantenga en un estado de salud bueno. Bien. Evangelina, Natalia, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Pantalla Libre. No, gracias a ustedes. Seguramente en lo sucesivo, en algún momento vamos a volver a convocarte, porque, bueno, también en esta época la gente inicia caminatas a la montaña, aprovecha estos días que todavía no son tan calurosos, así que probablemente vamos a estar ahondando en la temática. Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme. Gracias.